Por los frecuentes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, 7000 personas están confinadas en Bojayá, Chocó, la Iglesia Católica, al igual que líderes afroindígenas, hicieron un vehemente llamado al gobierno para que evite otra masacre como la ocurrida hace ya 17 años. La Mesa Indígena Departamental, la diócesis de Quibdó y las comunidades afrodescendientes que conforman el Foro Interétnico Solidaridad Chocó establecieron que de los 12.000 habitantes que tiene Bojayá, unos 7.000 están confinados y desplazándose internamente. Tenemos identificadas algunas comunidades con mayores afectaciones en el río Bojayá, el Opogado, el Napipí y algunos de sus afluentes y también en los ríos del Bebará y el Bebarama. Por medio de esta carta enviada al presidente Iván Duque, la Organización Amnistía Internacional solicita la atención urgente a la crisis humanitaria que están viviendo las comunidades en Bojayá por los constantes enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas. Expresamos nuestra preocupación por la situación de 7.000 personas de las comunidades afro e indígenas de Unión Baquiaza, Egoróquera, Unión Cuití, Playita, Mesopotamia y Carrillo, quienes están en medio de las hostilidades de grupos armados que operan en Bojayá, Chocó. Lo más grave del caso, dice la iglesia, es que el Estado no atiende las alertas tempranas. Existe un riesgo inminente de desplazamiento masivo y también se está viviendo el hambre y la intimidación que sufren las comunidades en medio de esta situación. Asimismo, una de las comunidades afro le piden sensatez al gobierno para que se atienda la crisis. Porque la confrontación lo que nos deja es mucho más muertos, lo que nos deja es mucho más desplazados y confinados y Colombia está pasando por una crisis económica. Hace 17 años, un 2 de mayo del 2002, la historia del Chocó se escribió con una de las peores masacres donde murieron 119 personas al interior de la iglesia de Bellavista en Bojayá y donde se pudo comprobar que la omisión del Estado dio pie para que los grupos al margen de la ley atentaran contra la población civil.